y una raza masiza como andan su compa Hugo Zarco por acá manejando ahorita vamos a un programa de televisión aquí con la Betichica gracias por la invitación ahí tiene JP chinga chinga la madre que le devuelta y bueno mi gente ahí nos vemos próximamente en Columbus Ohio gracias a la Betichica por invitarme Houston viejo vamos a la compa güero vamos a fiarlo masichico la verga viene estamos ahorita pasando aquí el downtown viejo ahí se lo voy a enseñar para que la gente sepa pues donde donde radico yo acá en Houston Texas ahí está chingo de smog chingo de tráfico está leve está leve bueno raza pues ya después de media hora de camino ya vamos llegando por aquí al pueblo de Spring este ya casi listos para el programa de televisión les voy a estar documentando por ahí como salió me imagino que va a salir también en México por ahí en un programa que se llama multimedia o multimedia o algo así ahí se los encargamos raza sale ya casi llegamos muchas noches de ritmo estamos con un sarco pariente como andamos raza saludazos Betichica gracias bastante tiempo que no te veía desde cuando te lo tengo que me gusta cobrar lo que te vea el carro en Tacuana yo sé pero ya se lo payé se lo payé se me caía sin chapar pero no me compré no pude se descompuso como a la media cuadra después de que te lo compré pues bueno acabo de tener ahorita mi sexta producción escográfica se llaman Contenirme por ahí van a ver el disco próximamente en la televisión este trae 13 canciones todas de la familia su compa musa ¿en quién te inspira? ahí viene el corte nuevo que se llama ángel vestido de diablo ¿en quién creen que me inspira? la mera neta miren ángel vestido de diablo ya está por ahí en toda la red del país se lanzó hace aproximadamente 5 días en todas las páginas de banderas de california y pues bueno si la están por ahí escuchando su rap que chido se cojo con sarco si no pídale a su radio pariente ángel vestido de diablo sabes como dominarme me excitas al quemarropa sabes que me vuelvo loco si te miro en palda corta y bueno ahora se los encargamos está en su radio pariente sabes como dominarme me excitas al quemarropa sabes que me vuelvo loco si te miro en palda corta hace volar mis sentidos con el rojo de tu boca y el escote de tu pecho me domina y me provoca aquí el vestido de diablo